Es la mamá de Stalker el juego, Lunch Lady. Oye, me respetas, bro. Bueno, gente, vamos a jugar al Lunch Lady, un juego de terror que te persigue la gorda que sirve la comida en los colegios yankees. Lo tenemos pendiente hace mucho, pero ya saben que acá se juega todo, tarde o temprano. Se juega todo. ¿Stalker cómo te llamás? Yo me llamo Luchito. Luis. ¿Stalker Blue Beat Box? Ok. Luis, bro. ¿Te acordás cuando te llamás? ¿Stalker Blue Beat Box? Re topo, bro. Me tapa de topo. Lunch Lady. Hay que buscar 10 notas. Es como el Slenderman. Ahí está, con A, con A. Ay, Luchito. Ay, compadrito. Tenemos que ir buscándolo. Ay, hola, Luis. Hola, hola. ¿Cómo se pide la interna? ¿Cómo se pide la interna? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Qué pasó? ¿Luchito? Encontré una página, pato. Son cuadernos azules con espiral. ¿Cuadernos azules con espiral? ¿Se escuchan pisadas grandes? Sí, se escucha la gorda. Se escucha la gorda. Creo que viene la mamá de Stalker. Se escucha la mamá, Romel. Ay, me respeta a mi vieja. ¿O es la mamá de Stalker o es Stalker? ¡Está la gorda! ¡Está la gorda! No, viene la mamá de Stalker. Escapemos de la gorda. No, viene la gorda por acá. Viene una gana de tragar. ¿Chico? ¿Dónde está la mujer? Shhh. Pasó el pasillo. La encontré ya. ¿De qué? Ah, hallway. Ok. Creo que es acá, pato. No estamos nosotros. La del medio, creo. No, la del medio es B. ¿Aca? ¿Aca, acá, acá? ¿Qué gorda, hija de p*** ahora? ¿Dónde estábamos, pato? Ya la abrí. Che, robó un bonitón la gorda, ¿ah? Pará, pará, gordo. Cerró los computadores de la escuela, güey. Güey, son re giles, boló. Ey, ey, respeta al monitor, güey. Hay que buscar las llaves, ¿no encontrás ninguna llave? Es porque yo las tengo que abrir, boló. Ah, pata, 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 pata. Pero ¿qué tenés todas las llaves, guachín? Cá, ¿que sos el conserje? Y Crufi. Y Crufi, boló. Sector Crufi. Botiquín. Encontré una nota. ¿Qué? Ahí está. Shhh, es eso. Acá, 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 acá. Shhh. ¿Escuchá la gorda? ¿Puedes ser? Sí, creo que está arriba. Sí, está ahí en tu casa, boló, dando vueltas. Ah, está arriba. Oye, cállate, güey. ¿Cómo te me irás a visitar a tu mamá, güey? ¿Vos lo dices? ¡Luchita! Tengo dos tiquines en la mano. Tengo la linterna. Mirá mi monitor. No, boló, hay dos monitores en escondidas. ¡Selí, tú! ¡Ah, el monitor! No, mierda. ¡No! ¡Selí, tú! ¡Selí, tú! ¡Selí, tú! ¡Selí, tú! ¡Selí, tú! ¡Ah! 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 ¡Pato! ¡Aguá, me he cerrado la puerta! ¡Puera! ¡Hijo de puta! ¡Nooo! ¡Chato, madre! Avisame si se va la gorda. Cerito, me persigue la lunch lady, eh. ¿La lunch lady? Sí, sí. ¡Va la lady, bolera! ¡Ve, chicos, tengo un botiquín al lado mío! ¡No, cerito, cague! ¿No me puedo parar yo? Me persigue la lunch lady, Facu, eh. ¿Te consigo, tiquín? ¡Tengo botiquín, tengo botiquín! No, vine... ¡Búsquenme! Ya te vi, pero... ¡Ah, sí! ¡Me puedo parar yo! ¡Ah, te veo con sartenazos, puta! ¡Pero, boludo! ¡Sí, sí! ¡Te veo con sartenazos! ¡No para de seguir! ¡Apagando el bus! ¡Se fue, David! ¡No! ¡Pero, boludo! ¡La concha! ¡Qué gorda, porra! ¡Te refocusea! ¡Luchita! ¡Luchito! Recién tenemos dos de diez notas, boludo. ¿Cómo se cura, chicos? ¿Qué pasa es que tenemos... No, yo no sé, yo no revío a nadie. ¡Qué gorda, hija de p***o! ¡Ah, la gorda! ¡Córrese! ¡Ah! ¡Luchita! ¡Ah! Cerrá, cerrá. Sacame la pelada de la cara. ¡Corriete, gordo! ¡Pelado de mierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡No, viene por acá! ¡No, aquí empiezo, boludo! ¡No, por acá no! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pate, hijo de p***! ¿De qué, si yo no revié esa puerta, boludo? ¡Ah, sea, Poto Rural por esos ocho meses! ¡Mirá, hombre, cerraste la puerta! ¿Encontraste una nota, boludo? ¡No, no, abrí, la abrí, justamente! ¿Quién encontró una? ¡Hola, Luis! ¡Carri, cuchita! Boludo, pero ¿dónde vamos? Agarré, agarré, agarré la nota yo, boludo. ¡Nah, el libro! ¡Hay que abrir las puertas! ¿Pato, boludo, tenía llave? No, pero... Sí, pero esa que está ahí es de nada. Hay que abrir, sí, sí, la puerta al medio, porque hay sótano, weón. Y ahí, para arriba. Tenemos que buscar la StarCase Key. ¡Nah, el mato! ¡Bah! ¡Se escuchó un resartenazo, weón! ¡Sí, sí, sí! ¡Me recaí! Hay que buscar un botiquín para revivir a Facundito. Hallway, acá, Pato. No, sí, es este. ¡Corran, corran! ¡Pato, corre! ¡Cuchito! Vamos a buscar a Cerito. Yo estoy escondido, yo estoy escondido. No sé cómo carajo moverme, no puedo moverme. Busca a un botiquín. Acá tengo un botiquín. ¿Dónde está Cerito? Estoy en una habitación, escondido. ¿Dónde estará con los monitores? ¿Aca, acá, acá? Acá, 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 acá. ¡Cerito! Ah, mirá dónde estaba, boludo. Ah, estaba a ramas y jajas. Está con los monitores, boludo. Estoy con los monitores, chicas. Bueno, yo me quedo acá. ¿Me quedás acá o algo? No, salí, salí. Quedate en el pasillo. Sí, ahí está. Bueno, hay dos pisos. Arriba y abajo. Tengo un botiquín, tengo. ¡Listo! ¡Abrí acá, Pato! ¡Abrí acá, Pato! Esto conecta todo. ¡Chic! ¡Ay, se lo dejó la gorda! ¡Vamos a buscar a Cerito! ¡Vamos a buscar a Cerito! Bueno, cuando Pato, ahora abajo, cuando Pato. No, mirá esas patas gordas que tiene. ¡Uh, alto culo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Lunch Lady! ¡Está buena! ¡Está rica, está rica, bro! ¡Yo la pruebo! ¡Yo la pruebo, chicos! ¡Miren el olor mío raro! Está re cabido, Pato. Ya sos más el único que encontró la llave. ¿Cabio, dónde estás? ¿Só en tu pisos? No, abajo. Bueno, tengo una llave en la oficina principal. Dale, Facundito. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Gracias, gracias por reírme! Acá tiene que haber una nota. Busquen, busquen moquitines, ¿eh? Porque no... ¡No se acerquen a veces que se mueren! ¿Me decís en serio? Creo que sí. Ah, es la comida de la lunch Lady, sí. ¡Ah, se te que se acuerde, Juego! ¡Ah! ¡Viene acá! Listo, tengo botiquín. ¡Tacala, gorda, trona! Vamos a buscar la oficina principal. ¡Al piso de arriba! ¡Al piso de arriba! ¿No es la que está cerrada? ¡Tacordá que hay una puerta al medio! ¡Para, gordos, de hablar! ¡Que está corriendo! ¡Pero está abajo, tranquilo! Bueno, pero mirá, acá hay una nota. Ah, una nota. Buscá, buscá nota, Gil. No me atrola, no me atrola, no me atrola. No cierren las puertas, no cierren las puertas. Dejen abierta, giles. ¡Corre, señorito! ¡Corre, corre! ¿No viste la puerta principal? ¡Serio! ¡Ay! ¡Tarado! ¿Para qué cerrase, cabrón? Me muero, chicos. Me encerré. ¡Uy, la concha, cabrere, brazo! ¡Uy! ¡Plim! ¿Qué hace, boludo? A ver, Pato, si podés bloquear la puerta que está acá. No, no me jodas. ¡No, síguime! ¡No me sigas! Ok, ya sé dónde es la cosa del director. ¡Está buena! ¿Pudiste abrir ahí? ¿Pudiste abrir ahí? ¡No, boludo! ¡No, no! 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 ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, papu! ¡Luchita atrás! ¡No, papu! ¡No, papu! ¡No, papu! Dale, gordo, gordo. Le tiró un Thomas Hawk, boludo. ¡Monitores! Dale, guachín, dale, guachín, dale, guachín. Guarda esto por acá, Pato, eh. ¿Hoy pedido? Esconde los monitores, eh. La lunch lady ya las escondió. Pato, ¿tenés voz? Sí, lo mató, lo mató. ¡Haluchita! ¿Qué pato no habla? Le tiró un sartenazo, creo. Le tiró un cuchillazo. ¡Un cuchillazo! ¡Uy! ¡No, mamá! ¡Para, gordo! ¡Para, para, gordo! ¡Corran, corran, corran! ¡Rigo! ¡Cuál es la puerta B! ¿Cuál es la puerta B? La del medio. Sería A, B, C. ¡Uh! ¡Tengo kit, 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 kit! ¡Acá está, Pato! ¡Acá vení, vení, Luis! ¡Vení, Luis! ¡Volvé! Hay botiquín. ¿Hay que buscar la llave para subir? ¡No! ¡Viene la gorda! ¡Concha tu madre! Dale, muchachos. Tenemos que aprobar, loco, dale. La de la escalera tiene que estar al medio, chica. ¡Ay! Se enojó la lunch lady. ¡Mira como bonita! Se enojó, weón. Le dio hambre. Alguien vio, ¿no? Sí, ahí viene. Te vio a vos, Gil. ¡Ay! ¡Hacé la de! ¡Hacé la de! ¡Hacé la de! ¡Hacé la de! ¡Se puede ser malparido! Tío, tiene que estar acá en el salón B la llave, chaval. Para mí, alguien entró en una habitación y no vio la llave. ¡Que onda, gordo ladí! ¡No, coño de tu madre! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡No, estamos todos acá encima! Nos perdió, eh. La lunch lady. La lunch lady. Che, ¿no está acá en la llave, guacho de leche? ¡Luchito! ¿Dónde pija está la llave, amigo? No sé, no está la llave, weón. Está, está. Está en medio colegio, weón. Algún forrocivo de nosotros no la vio, weón. Pa mí sigue estando en medio, weón. Pa mí también, tío. Pa mí, imagínate, miren esta escuela y encontrarte esa gordo, a mí. La lunch lady. Me sigue la lunch lady, eh. Busquen. Se metió al baño, no me vio, weón. ¿Dónde puede estar acá? ¡Me ocurre, Luchito! En la sala de informática. Verga, te repuso. A mí no, a mí no. ¿A quién se la puso? Ah, a Pato. ¿O tienes tú también? No me acuerdo. Creo que tenías. Con el clic te levantas. Sí, con el derecho te va a levantar. Manténlo. ¡Ay, estúpido! ¡Luchito! ¡Chascaro, está la llave! ¿Dónde poronga está, boludo? Le dejaron un boquete en la cabeza a Pato, weón. Me estoy poniendo cachondo con el lunch lady. Sí, la gorda me la pone gorda. ¿Está gorda? ¿Te la pone gorda? Puede ser, amigo. La gorda me la pone gorda. A mí está en el lugar más obvio que no estamos mirando, tipo en la entrada. Viene la lunch lady. No. Me vio. Sí, te vio, te sigue. Che, no sé. Yo vi por todo. Vamos a buscar por el spawn. Vamos a buscar por el spawn. Ya fui por el spawn. ¡Acá está la concha de tu madre! Vieron que iba a estar en el lugar más estúpido. Ahí está, ahí en el pasillo, weón. Yo les dije. ¿Dónde estaba? En el pasillo y estaba con una notita, weón. Bueno, abrí, abrí. Yo les dije, gordo. Es que es obvio. Somos re tarados, no sé. Weón, respeta, weón. Ok, aprovechamos. Hay que estar, ojito, porque las llaves están en el lugar más estúpido y están, weón. Igual ya, creo que ya hay más llaves, eh. Sí, acarrese ahí. Está la de la oficina principal. Sí, director, director. Escucho la lunch lady, eh. Acá tengo objeto. Botiquín. Eh. Nota. Listo. Botiquín acá. En la cocina hay un botiquín, ok? Déjenos y no hay espacio. Abrí esta puerta, Stalky. Voy. No sé. No sé, pero se está enojando mucho, weón. Están encontrando muchas hojas. Está muy enojada la gorda, weón. Le va a dar hambre, weón. Abajo en el sótano quedó un extremo, eh, sin abrirlo. Llave, llave, llave. Oficina. Pato viene de ahí, creo. No. Está conmigo. No, no. Conmigo, conmigo. Está con Pato, si le abrí la puerta. Está ahí. Está a la cara, tú. Me va a descansar. Hostia, tú. Voy a abrir el otro extremo. Abrí, abrí, Gil. Ya tengo la llave de la oficina. No. Me mató, boludo. Tienes botiquín, te puedes parar, tranquilo. Es que qué bronca. Justo. Pim. Vos corre, vos corre, vos corre esto aquí. Quedan dos notas, chicos. Dale. Tío, venga a buscar mi examen. Una nota. Falta una, eh. Bien. Nos tenemos que ir. Hay que correr. Salida principal. ¿En serio? Sí, sí. Salida principal en la entrada. Hay que bajar, hay que bajar. Acá, acá, acá. Ahí, chicos. Corre, ahí, ahí. Por acá no era? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Acá. Es estúpido. No, esta es la lunch lady. No, güey. Era a la izquierda. Vamos para allá. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Por favor, amigo. Tenemos el examen final, eh. Pasamos, aprobamos. Pasamos, aprobamos. Viene, viene, viene. No, viene por otro lado. No. No. Dale, dale, dale. Ay. Bien. Qué final épico, chaval. Bien, bien. Se vino. Ay, Dios mío. Bien, bien. Lunch Lady. Cuatro. Muy bien. dośćabyo. suchuito mi acta.